Bien, esto empieza a ser interesante, ya tenemos un cuadrado posicionable, ahora solo tenemos que ir cambiándolo de sitio, voy a ponerlo donde estaba, 39, 80, y ahora vamos a hacer que se cambie de sitio al pulsar las teclas, por ejemplo, ya tengo mi función limpita, para hacer que esto se cambie de sitio al pulsar las teclas lo que voy a tener que hacerme por ejemplo es otra función donde lo que haga yo es comprobar si se ha pulsado una tecla y si se ha pulsado cambio la posición, porque en cuanto cambie yo la posición en memoria la siguiente vez que llame a la función como lee de esa variable va a encontrar la posición cambiada, así es que me voy a crear una nueva función que va a ser una que compruebe las pulsaciones del teclado, ¿vale? Check User Input, ¿cómo lo voy a hacer? Pues mira, tengo una primera función de cpctelera y la encontraréis aquí en Keyboard, hay una primera función que se llama cpctscankeyboard, esta función lo que hace es comprobar el estado actual de la matriz del teclado y apuntarse en un vector interno qué teclas están pulsadas y después de haber hecho ese scan en el que ya tenemos actualizadas las teclas que están pulsadas y las que no, podemos utilizar funciones como cpctiskeypressed para saber si una tecla está pulsada o no está pulsada, ¿vale? Así es que cpctscankeyboardasm, que además veréis que cpctscankeyboard no tiene parámetros, solamente la llamamos, escanea el teclado y listo, así que no hay nada más que hacer, tenemos la siguiente que es iskeypressed que necesita que le demos una tecla de un tipo cpctkeyid, identificador de tecla, ¿vale? El keyid son identificadores que están definidos todos aquí, en el keyword mappings, aquí veis un montón de números que es lo que se conoce como los valores firmware, pero realmente esos valores firmware no es lo que nosotros tenemos que darle. Vale, estas definiciones de aquí, ¿vale? que tienen ahí un valor firmware, tienen en realidad otro valor que es el que es el cpctkeyid de verdad, este de aquí, y están definidos, lo vais a ver, en este fichero de aquí, keyword.s, que está en cpctlera, estas son las definiciones, utilizando .eq, que es la función, la forma de crear una constante en ensamblador, ¿vale? decimos que esto de aquí vale este valor, y todos estos valores son los valores exactos que tiene cada tecla, ¿vale? ¿Cómo podemos tener esos valores aquí? Muy fácil, utilizando lo mismo que utilizaríamos en c, utilizando include, que include lo que hace es coger este fichero, que le decimos aquí, y copiarlo aquí, lo pega ahí, ya está, así es como si lo escribiéramos a mano, pues include, ya está, ya tenemos los valores en definición, aquí esto es, escaneamos el teclado, y a continuación vamos a comprobar si la tecla D está pulsada, y así lo que haremos es utilizar nuestras teclas modernas, w asd, para movernos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, la función cpct isquiprest, que es la que vamos a usar para ver si está pulsado, necesita que le demos, como veis aquí, en hl, el 16 bits value que contiene, matrix no sé qué, tal, las cosas que necesita para comprobar si esa tecla está pulsada, así es que ponemos en hl, uno de los valores directamente, ya está, en hl pongo kid, y kid como es una definición que él tiene hecha, lo que me va a sustituir es esto por el valor de kid directamente, es una constante, y a continuación, como ese es el único parámetro, solo tengo que llamar a cpct isquiprest asm, y claro, si no añado cpct isquiprest asm a mi global, esto fallará, así es que esto lo añado al global. Con esto, ya he escaneado el teclado, y ahora he llamado para comprobar si una tecla está pulsada. Siguiente cosa que tengo que hacer, ahora necesito hacer un if, en función del resultado, tendré que, si la tecla está pulsada, hacer algo, si no está pulsada, hacer otro algo. Ahora tengo que comprobar si esto ha tenido éxito o no, es decir, la tecla está pulsada o no está pulsada, ¿cómo lo compruebo? Aquí veréis que dice que el valor de retorno, como pone aquí, que es un 8, devuelve false, 0, o true mayor que 0, ojo, es importante, que no es 1, es mayor que 0, distinto de 0. Y aquí pone que, en ensamblador, el registro L y el registro A tienen el estado de la tecla, ¿vale? Si es 0 o si es no 0. Con lo cual, yo lo que podría hacer es comprobar si A o L contienen 0 o no 0. Si contiene 0 es que no está pulsada, si contiene no 0 es que está pulsada. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Está en los dos, en L y en A contienen lo mismo. Con un jump. Vamos a empezar por lo básico. Tengo en A o en L un 0 o un no 0. ¿Cómo compruebo si eso, por ejemplo, es 0 para saltar a que no está pulsada? Estando en A, que es donde está, se puede hacer CP. ¿Cuántos habéis usado CP? Vale. Así que no sabemos quién es CP. Vamos a ver quién es CP. Hay dos instrucciones de resta en el Amstrad CPC. Dos principales, ¿vale? Hay alguna más. Una es sub y otra es CP. Son dos instrucciones de resta. Si ponemos esto, por ejemplo, esta instrucción de aquí lo que haría es restarle 5 al acumulador, al registro A. Todas las instrucciones aritméticas, por defecto, salvo alguna de 16 bits, operan sobre el acumulador. De modo que yo no tengo por qué poner A,5 porque todas van en el acumulador. Sub 5 restaría 5 al acumulador. Si yo quisiera comprobar si el acumulador contiene un 5, podría hacer esto y luego decir saltar si 0. Porque si a una cosa que es 5 le resto 5 da 0. Y así compruebo cuando es 5 da 0 y cuando no, no da 0. Esto sería la forma de comprobar que tengo un 5 en A. Hacer esto y luego hacer un JR, Z, donde sea. ¿Vale? Si hago esto, solo tengo un problema. Es que sub cambia el valor del acumulador. Para comprobar si tiene un 5, le quito el 5 y lo dejo en 0. O si no tiene el 5, lo habré dejado en lo que sea menos 5. La instrucción CP hace exactamente lo mismo, pero sin cambiar el valor del acumulador. Es decir, le resta 5, pero lo deja como estaba. De modo que lo único que cambia es el registro de flags. Que se va a quedar exactamente igual que si hubiéramos hecho un sub 5. Pero sin alterar el acumulador. Eso es lo que hace CP y por eso se llama CP. Porque CP son las siglas de compare. De comparar. Y la comparación normalmente se hace con una resta. Si nosotros ponemos ahora esto. Esto de aquí lo que va a hacer es comparar A con 0. O lo que es lo mismo, restarle 0 a A. Y si eso da 0, esta instrucción siguiente saltará. Si eso no da 0, esta instrucción siguiente no saltará. ¿Vale? De modo que esto es... Comprobar si A es 0. Y A será 0 si el flag Z está activo. Es decir, este salto es cuando A es 0. ¿Vale? Saltar A en 0 es que D no está pulsada. Así que me creo una nueva etiqueta. Que diga que D no está pulsada. Así es que este salto se produce cuando A es 0. O cuando es lo mismo. CP, CP y Press ha detectado que es 0. Por tanto no está pulsada. Así es que esta parte de aquí. Esa parte de ahí es cuando está pulsada. Cuando D no está pulsada, saltar aquí solo tengo que hacer red. Es decir, no hago nada más. Vuelvo de la función y listo. Y cuando D está pulsada, lo que tengo que hacer es... ¿Qué tengo que hacer? Si pulso D. No exactamente. Cambiar algo, pero la dirección de memoria no. Lo he dicho de forma un poco complicada, pero sí. Tengo que cambiar la posición X del personaje. Posición X la tengo en una variable. Vale. Tú no vales, que ya has contestado a muchas. Alguien que me diga cómo cambio giro X. ¿Qué instrucciones pongo para cambiar giro X? ¿Y cuánto lo tengo que cambiar? He pulsado la tecla D. ¿Cómo cambio el valor de la posición X del personaje? Hacia la derecha, sí. Pero eso en números es... Sumar 1. ¿Cómo sumo 1 a giro X? Dime. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A secas? ¿Así? ¿Y qué más? ¿No te acuerdas? Venga, alguien que te ayude. ¿Qué más? Paréntesis. ¿Por qué? Lo meto en A. Vale, dime lo que pongo. L de A, coma. ¿Vale? ¿Por qué paréntesis? Claro. Yo lo que quiero cargar en A es lo que hay donde apunta giro X. ¿Vale? Giro X es una dirección de memoria. Y en esa dirección hay un valor. Y yo lo que quiero es ese valor de esa dirección de memoria. No la dirección de memoria. La dirección de memoria no la quiero en A. De hecho, no la puedo meter en A. Vale, ya lo tengo en A. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo hago más uno? ¿Cómo incremento? Inca. ¿Vale? Esto incrementa ahí ahora. Hay los comentarios para dejar claro lo que estamos haciendo. ¿Él? ¿Dónde? ¿Por qué? Quiero meter el valor de A en la memoria o en la etiqueta. Esto es una duda más lógica de lo que parece. Quiero decir, cuando ponemos paréntesis asumimos que lo que hay aquí dentro es una dirección de memoria y que vamos a acceder a ella. Cuando no pones paréntesis asumes que lo que hay aquí es un valor. ¿Vale? Entonces, quiero decir que la duda que tienes es lógica porque dices, vale, es que esto es una dirección de memoria. No, ojo, es una etiqueta y la etiqueta es un valor. Solo que el valor que se le asigna esa etiqueta es el valor de la posición de memoria donde la etiqueta está. Y tú lo que quieres es que A vaya a parar a la memoria. La memoria es la posición a la que apunta esa etiqueta. Decías que si hay una forma de acceder directamente a la memoria. El Z80 no tiene direccionamiento memoria a memoria. ¿Vale? Y lo más que podríamos hacer es hacer esto de otra manera. ¿A alguien se le ocurre otra manera? Antes hemos hecho otra manera y es parecido. Cuando decíamos que queríamos cargar en C y no podíamos cargar en el registro C directamente, hay una forma de acceder directamente e incrementar un valor que está en la memoria. Esa forma es esta. Ponemos en giro X, es decir, la posición de memoria, lo que vale la etiqueta en HL, y ahora HL lo podemos usar como puntero. Y HL tiene instrucciones muy mágicas como esta. Que permite incrementar directamente el valor de memoria al que apunta HL. De modo que esto que tenéis ahí y esto de aquí abajo son equivalentes. Dime. La eficiencia de momento me la voy a dejar porque la eficiencia lleva un rato a analizar lo que cada instrucción ocupa, cómo funciona y tal. A ver, exactamente serían 4, 5, 9 y aquí serían 3 y 2, es más rápido lo de arriba en este caso. Pero en este caso, en particular. De todas formas, como digo, lo de la eficiencia lo veremos más adelante. Ahora nos estamos preocupando de construir y no importa si lo que hacemos es ultra ineficiente. Porque incluso siendo ultra ineficiente, en muchos casos lo que hagamos va a ser mejor que lo que hace el compilador. Así es que, de momento, no nos preocupamos por eso. Bien, ya tenemos construida nuestra función. Escaneamos el teclado. Leemos el estado de una tecla. Comprobamos si ese estado es pulsado o no. Si no es pulsado, salto y no hago nada. Si es pulsado, continúo. Y actualizo el valor. Vamos a comprobar si esto funciona, ¿no? Fijaos cómo crece nuestro programa. Ahora estamos en 4.139. ¿Cuánto debería ocupar lo que ocupa? Claro, la memoria. ¿Cuánto es la memoria del Amstrad? ¿No te acuerdas? 64 kilobytes. ¿Eh? No. No. No llevamos 4. Hemos empezado en 4.000. De 4.000 a 4.139 no hay 4Ks. 4.139 es donde termina el programa, pero empieza en 4.000. Bien, ahora se supone que si yo pulso la letra D, esto se va a mover hacia la derecha. Voy a pulsarlo a ver si va. Y no va. ¿Qué habrá pasado? Ahora pulso la letra D y no va. Algo falla. Vale, ¿cómo podemos saber lo que falla? ¿Con el debugger? ¿Con el debugger? ¿Sí? Vale. Bien, ¿cómo puedo usar el debugger? Bien, ya sabemos que tenemos nuestro fichero práctica.map. Qué manía con poner su VL sin 3. Y yo quiero saber por qué mi función que he hecho ahora para que si pulso una tecla cambie no funciona. Bueno, como veis ahora ya hay un montón de cosas aquí metidas. Main está en la posición 42D. Puedo poner un breakpoint en main, por ejemplo, y depurar mi programa para ver qué es lo que está pasando. Voy a hacerlo. Bueno, 42D, voy a ponerle un breakpoint. Pongo do y cuando arranque, antes de que el programa haya cargado en memoria. Ahora, mientras pone el run, pulso F7, me vengo aquí a la posición 42D, que es donde está main y como veis como ha cargado los símbolos, ahí os dice que ahí está main, ¿lo veis? Bien, le pongo un breakpoint, cierro, dejo que se ejecute y cuando salta ya estoy en main. Main lo que hace es hacer un call y solo hace un call main. ¿A dónde? Vamos a ver, si yo pulso F7, ¿dónde es 4015? Aquí, 4015. ¿Esta función cuál es? No tiene símbolo porque el símbolo no es global. ¿Pero esta función cuál es? Cargo C000 en DE, cargo en A, una posición que como ha coincidido con el símbolo SData, es la primera que hay en el espacio de datos. Cargo C en A, cargo B en A, llamo a getScreenPointer. ¿Esa función cuál es? ¿Esa es DrawGiro? He llamado a DrawGiro, que es lo que hay ahí. Y si os fijáis en mi breakpoint, llamo a DrawGiro y después... Un bucle infinito. ¿Por qué está fallando mi programa? Por ese bucle, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Él? No estoy llamando. No hay llamada a la función. Solo hay llamada a DrawGiro. No hay llamada a la función de teclado. No puede hacer muchas cosas, ¿no? Bien, pues nada. La depuración ha sido fácil y rápida. Vale. Esto es lo que falla. Mail no llama a la comprobación de teclado. Vale. Pues lo llamamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? CheckUserInput. Vale. ¿Tengo que hacer algo más? Si hago esto, ¿habré resuelto el problema? ¿Por qué? Exacto. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Y cómo lo hago? ¿Me hace falta ahora mismo ponerle una etiqueta arriba de eso? Ya tengo una etiqueta, ¿no? Claro, si quiero saltar aquí, ya tengo una etiqueta. Ahora ese Jump a Main hace que yo esté todo el rato ejecutando estos dos calls. De modo que cuando yo pulse una tecla, el call se ejecutará. Y podremos comprobar si he pulsado la tecla. Vamos a ver si esto es suficiente. ¿No? Por cierto, nuestro programa ocupa 1, 3, C. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto 100 en hexadecimal? ¿Cuánto es en decimal? 256. ¿Y 3, C? 3, C, 60. 256, 60. 316. ¿Bien? Muy bien. Sin calculadora, sí me gusta. Bueno, vamos a ver qué pasa si pulso la D. Si esto no explota. Pues... Igual va rápido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y por cierto, ¿por qué hace ese dibujo tan particular? Sigo pulsando la D, ¿eh? A ver, que alguien me explique por qué pasa esto. Ah, claro. Una explicación convincente. ¿Sí? No, es más simple. No, es más simple. ¿Él? La posición donde estaba antes no la pinta de fondo. Explícalo de otra manera. O dicho de otra manera, nunca borramos a nuestro giro. Solamente vamos pintando más giros conforme avanzamos. Y efectivamente estamos llenando la pantalla de giros sin borrar ninguno. ¿Vale? Eso es lo que explica que se nos quede todo de azul. Pero, ¿por qué tiene esta forma? ¿Por qué se sigue por aquí, continúa por allí? ¿Qué pasa? ¿Por cómo está organizada la memoria de vídeo? No exactamente. Estamos pintando un bloque de 8x8. Pero, ¿por qué termina aquí? ¿Por qué si yo pulso la D no continúa? De hecho, es más, no es que no continúe, no lo estáis viendo. Porque mi cuadrado ha empezado aquí. Y la parte de atrás está pintada. No es que no continúe, es que de aquí salta aquí. ¿No? ¿Qué pasa? Se tiene que estar saliendo por algún lado. Es una explicación más simple. ¿Cuáles son los límites de la x? ¿20? No. ¿Cuál es el límite de la x? ¿Eso es la x? ¿La x de qué tamaño es? ¿Qué ocupa nuestra x? ¿Ancho de pantalla? No. ¿Un byte? Giro x es un byte. Es lo que estamos reservando para almacenar la x, ¿no? ¿Y los bytes qué límites tienen? ¿Cuál es el mínimo para un byte? ¿Y el máximo? ¿Cuál es el máximo en un byte? F, 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 son muchas Fs para un byte. F, F sí. Y F, F es 255. Son 256 valores de 0 a 255. De 0 a 255. Cuando llego al 255 sumo 1 y vuelvo a 0. Es lo que está pasando. Y es la x que la estoy llevando hasta el 255 y sumando 1 y vuelve arriba. Porque lo que cambio no es la posición de memoria. Cambio la x. Y la x es la que me determina luego el cálculo de la posición de memoria. Pero la x en cuanto la paso de 255 vuelve a 0. Por eso me hace esa forma de ahí. ¿Vale? Bien. No pasa nada. Estamos empezando. Primera cosa que queremos hacer ahora es que no nos deje rastro. Que borre. ¿Alguien que me diga una forma de hacer que borre? Volver a pintar los píxeles de azul del fondo. ¿No? Sí. ¿Cómo lo hago? Sí. Vale. Ahora, implementación. ¿Cómo lo hago? Una función. ¿Cómo haría esa función? La misma función, pero poniendo 0, 0. Esto es draw, giro, ¿no? Pues yo puedo coger esto, hacer así y decir. Iréis, giro, ¿no? Y es exactamente igual, pero aquí donde hay 0f pongo 0, 0. ¿Sí? No, no. ¿O leéis el tufillo a cosa calcada que es innecesaria? Podemos cargar el valor que está en color en un registro. Bien, somos programadores, ¿no? Bien, somos programadores, ¿no? Solemos hacer funciones con parámetros, ¿verdad? Por qué no le pasamos como parámetro en un registro el color y usamos la misma función en lugar de repetir todo el código y que nos ocupe el doble de memoria, ¿no? Porque esto es el doble de memoria. ¿Vale? El valor, ¿no? El valor, ¿no? Lo cargo yo en a. Con lo cual, lo que voy a hacer es poner aquí arriba que esta función necesita un input. Ah, ahora es cuando viene el problema. Bien, yo le meto en a antes de que empiece la función. Antes de llamarla le voy a meter el patrón como un parámetro. De modo que, en vez de cargarlo aquí, me viene dado de fuera. ¿Vale? Pero el problema lo tengo, que algunos ya lo estáis viendo, en que yo aquí modifico a. Y aquí también. Esta función también la modifica. Es decir, si yo llamo aquí, a se va a modificar y cuando llegue ahí será... Dios quiso qué. Así es que si aquí me han dado a con un valor, yo tengo que tener una forma de guardar ese a para restaurarlo justo antes de llegar aquí. Dime. Podemos usar la pila para guardar. Podemos usar la pila, efectivamente. ¿Cómo usamos la pila? Con pushy pop. Muy bien, con pushy pop. Correcto, ahora. ¿Cómo lo hago? Antes de llamar. Antes de llamar. Antes de llamar, no. No me gusta que el usuario de mi función tenga que hacer esas cosas. ¿Vale? Entonces hacemos push a. ¿Sí? Push a. No sé si... Ya sé que no sabes si es así, es normal. Push a. No, push a no existe. En el Z80 solamente se puede hacer push de registros de 16 bits. Bloques de dos registros. A F. Push a F, sí, funciona. ¿Vale? ¿Y qué más? Cuando dejamos de usarla, dejamos de... Dejamos de usarla. ¿Qué quiere decir? Cuando ya hemos dejado de trabajar con... ¿Dónde pongo qué? ¿Dónde? ¿Dónde es debajo? Tienes números de línea, puedes decir un número, es fácil. Dime un número de línea. Antes del red. Antes del red. ¿Tú crees que antes del red? ¿Por qué antes del call? El registro A lo necesitamos aquí. Lo estamos salvando porque asumimos que el usuario nos va a pasar en A el valor que queremos de color. Nosotros lo salvamos en la pila porque aquí A se va a modificar. Y lo que queremos es que antes de llamar aquí A vuelva a valer lo que el usuario me ha pasado. Que es lo que he salvado en la pila. Así es que lo normal es que lo ponga aquí en algún punto entre este call y este call. En cualquier parte de aquí me vale. ¿Vale? Porque este call modifica A, pero a partir de aquí yo necesito en A lo que he salvado en este punto. Mucho ojo con esto, ¿vale? Salvar en la pila y restaurar es muy habitual. Y es incluso recomendable en algunos casos. Pero unas palabras de advertencia. Si cometéis el error de hacer un push de más sin su pop o un pop de más sin su push, todo el mundo se desmoronará ante vuestros pies. Las peores pesadillas han ocurrido por olvidar un pop. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo perjudicial que es olvidar un pop en una situación como esta. Yo aquí he metido push AF. Si me olvido del pop, ¿vale? Cuando llegue aquí abajo a este red de aquí, ¿vale? Porque este call no le va a afectar nada, ya que este call salvará en la pila, añadirá por encima de mi push la dirección de retorno, ¿vale? De esta dirección, de esta función. La cogerá para volver, para volver aquí y la quitará de la pila. Y entonces cuando llegue aquí la pila estará igual que estaba aquí, con mi push. Pero entonces este red espera que lo primero que haya en la pila es la dirección de retorno. Pero lo que va a encontrar es lo que yo he puseado aquí. De modo que lo que hará es saltar a lo que yo haya puesto aquí. Si él tenía que volver, por ejemplo, a la dirección de memoria 4000 y yo aquí he hecho un push de AF y AF contenía 0132, pues él lo que va a hacer aquí en este red es saltar a la dirección de memoria 0132. Y Dios quiera que lo que sea que haya ahí, será lo siguiente que se ejecutará. Con lo cual, el resultado de vuestro error no tendrá nada que ver con el error cometido. Puede ocurrir que continúe ejecutando algo factible, puede ocurrir que ejecute algo y se resete, puede que se cuelgue, puede que entre en bucles infinitos, el cielo se desmorona cuando estas cosas pasan. Nadie sabe lo que sucede. Por suerte, depurando en ensamblador, llegando al punto va a ser relativamente fácil, no siempre, ¿vale? Pero es relativamente fácil saber que ha pasado esto. Porque si estáis depurando y cuando llegáis al red y le dais al siguiente paso, encontráis que salta a un sitio random, diréis, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Y tirando del hilo, más o menos uno dirá, vale, hay un push, un pop de más, algo así. ¿Vale? Bien. Bien, volvemos a la realidad, tenemos que restaurar, pues aquí donde estaba el ld, pop, af, y esto es color elegido por el usuario, que lo hemos salvado, y de hecho, lo pongo aquí para que quede claro. ¿Vale? Así es que ahora, cada vez que llamamos a drawHiro, lo que hacemos antes es cargar en a el color. Y de hecho, ahora ya que estamos, lo voy a cambiar de color, lo voy a poner rojo, 4 píxeles rojos, y ahora lo que tengo que hacer es, antes de comprobar el input del usuario, borrar el giro. Para borrar el giro voy a llamar al mismo drawHiro, pero ¿qué pongo ahí? ¿Qué color pongo? 0, 0, y así pongo de color de fondo. Bien, pues ahora, ensamblamos, y a ver qué pasa. A ver si nada explota. Horror, claro, estamos borrando y repintando todo el rato, y como podéis comprobar ahí, que hasta podéis ver las líneas, eso que sucede es que a veces nos pilla el raster a mitad. Es decir, a veces cuando yo estoy dibujando el raster pasa y pilla que he borrado la mitad y la otra mitad está sin borrar, o al revés, que he dibujado la mitad y la otra mitad está sin dibujar. Y eso es lo que se ve ahí, según las veces en las que me pilla el raster. Pero ahora, bueno, lo de seguro yo no me atrevería, de momento voy a probarlo, a ver si va hacia la derecha. Voy a darle a la D, y va hacia la derecha, solo que tiene hipervelocidad, ¿vale? Pero va hacia la derecha. Bueno, ya tenemos algo que se mueve y va hacia la derecha. Ahora necesito que me digáis cómo ralentizo esto un poco, porque va con hipervelocidad. Con halts, bien. ¿Dónde pongo halts? Voy a hacerlo a mano, sin una función, un buclecito, ¿no? ¿Dónde pongo un buclecito de halts? ¿Aquí? ¿Dónde debería de ponerlo? ¿Aquí? 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 ¿Y por qué? ¿Dónde quiero que se quede parado esperando un poco? Después de dibujarlo. Porque si me quedo parado después de borrarlo, lo que voy a hacer es que la mayor parte del tiempo se vea borrado. Si quiero que la mayor parte del tiempo se vea dibujado, ahí es donde tengo que hacer un bucle de espera, ¿no? Vale, ¿cómo hago un bucle de espera? ¿Alguien que me diga cómo hacer ese bucle de espera? ¿Una etiqueta? Dime un nombre de etiqueta. ¿En e? Vale. ¿E? ¿Qué pongo? ¿Cuántos? ¿Cuarenta? ¿En esa decimal o en decimal? Así, decimal. Cuarenta. Por ejemplo, ¿vale? ¿Una etiqueta, cómo la llamo? Bucle. Halt. Tec E. Jotar. Nz. Bucle. ¿Sí? Bucle de espera. No lo estoy comentando, ¿vale? De momento. Esto ya sabemos de qué va, ¿no? Hemos hecho bucles de espera. Cargo un contador de cuarenta y lo que hago es repetir halt y decrementar mientras no sea cero. ¿Sí? Vale, vamos a probarlo. Lo que no sé es por qué cuarenta. Ya me dirás por qué cuarenta. Ahora vamos a ver si cuarenta es mucho o poco, ¿no? Poco. Es poco. Vale. Yo me fío de ti. Un momento, le doy y ahora veremos. Voy a pulsar la D. Y hemos pasado de hipervelocidad a que parece un viejo con un gallato, ¿no? Hemos quedado... Está un poco lento y sigue parpadeando, además. Si os habéis fijado que sigue parpadeando. Bien, esto... A ver, podríamos ajustar los halts. Podríamos ajustar los halts y, por ejemplo, utilizar un valor como seis, que son los halts que tiene un fotograma. Si os acordáis, un segundo son trescientos halts. Cincuenta fotogramas. Si dividimos, sale seis halts por fotograma. ¿Vale? Esas son las interrupciones que suceden en Amstrad en un fotograma. Bueno, que si pongo seis, me aseguro que voy a cincuenta fotogramas por segundo. Pero, esto no mola, porque yo puedo poner el halt y que la primera vez que se ejecuta el halt, si todo esto es la pantalla, el primer halt podría ejecutarse cuando el raster está a esta altura, que es casualmente donde tengo mi personaje moviéndose. Si el primer halt se ejecuta ahí, cuando yo espere seis halts, que espero exactamente un fotograma, serán los seis que vuelven a dejar el raster en el mismo sitio. Y yo me pondré a borrar y a pintar teniendo el raster encima mía. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que el raster esté fuera de la pantalla cuando yo voy a dibujar. Hay una forma de asegurarse de que el raster está fuera de la pantalla cuando yo voy a dibujar. Internamente, el Amstrad genera una señal, hay un chip que genera una señal, que es el Vsync, que se llama esa señal, y es el Gate Array. Hay una forma, por código, de detectar si la señal Vsync está activa. La señal Vsync se produce cuando el raster está bajo. ¿Vale? Eso, cpctelera lo hace. Y vosotros podéis ver cómo está implementado por la función. Además, es muy corta y muy sencilla. Pero, es más fácil llamar a la función. La función es Wait to Vsync, ¿vale? Y esa función lo que hace es que nosotros llamamos y se queda en un bucle de espera hasta que detecta la señal de Vsync que indica que el raster está abajo de la pantalla. Y entonces vuelve. Y nosotros sabemos que lo que ejecutemos a continuación se está ejecutando cuando el raster está abajo. Además, el raster, la señal de Vsync, sucede 50 veces por segundo, una vez por fotograma. De modo que así nos sincronizamos con el raster. Cosa que con el halt a secas no podemos hacer porque no sabemos cuándo se está produciendo nuestro primer halt. Y ahora, si pulso D, veréis que se mueve hacia la derecha. Realmente, el difuminado que veis se debe más a lo lento que es mi ordenador renderizando, que no a los parpadeos, que como veis si lo dejo quieto no parpadea, ¿vale? Así que ahora mismo ya lo tenemos así. Bien. Por ahora, hemos hecho una introducción a cómo hacer esto y ahora os toca a vosotros. Os voy a dejar un rato para que lo que hagáis sea implementar tres cosas. Dibujar suelo, justo debajo. ¿Vale? Lo podéis hacer también con Draw Solid Box, podéis dibujar suelo. Pero ojo, es importante que os leáis la documentación de Draw Solid Box. O de lo contrario, cometeréis algún error. ¿Vale? Dos. Utilizar las teclas izquierda y derecha. Para poder moverlo a los dos lados. Y tres. Evitar que se salga por los lados. Si hacéis esas tres cosas y funcionan, el siguiente paso, que lo podéis empezar a intentar, pero que lo haremos después, es implementar un salto con la W. De modo que cuando pulséis W, salte y caiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!